El amor Nos hace rejuvenecer, cuantas montañas nos hace escalar, cuantos temores nos hace vencer El amor, el amor, el amor, en cuantos puertos nos hace atracar, en cuantas islas nos hace vivir Y en cuantos mares naufragar, el amor, por un amor Quien no se sintió morir Quien no se sintió nacer Morir, nacer más de una vez Por un amor Quien no dio todo decir Quien no se olvidó decir De su mañana y de su ayer Por un amor 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 Quien no se sintió morir Por un amor 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 Yo daría una vez más mi corazón, mi libertad Gracias por ver el video